Música Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy el A202 y en este video les acercaré información de las tareas del escuadrón SCUAS en la Antártida El escuadrón SCUAS, integrado por un helicóptero Bell 212 y un 412, se encuentra brindando soporte en la campaña antártica de verano 2021-2022 desde la base Marambio Con un total de 27 personas, entre pilotos, técnicos, especialistas en aviónica, para rescate, pañoleros y operadores de carga Su tarea radica principalmente en el apoyo a la actividad científica que se realiza en el continente blanco Prestando servicio de búsqueda y rescate, traslado de personal científico y militar con sus respectivas cargas hacia sus respectivas bases y campamentos Realizando evacuación sanitaria y cualquier otra tarea que sea requerida por el Comando Conjunto Antártico Los SCUAS están presentes en la base Marambio desde 1968 Participando con diversos sistemas de armas y realizando infinidad de tareas en apoyo a la actividad científica nacional En el 2021 realizaron su primera invernada Permaneciendo la totalidad del año en la base Y así lo hará este año, dando continuidad al apoyo logístico Y bueno gente, este es el video de hoy Un gran trabajo en el que realizan estas salas rotativas de la Fuerza Aérea Argentina Y que tanta falta hacen en las campañas antárticas Un detalle que se puede ver entre líneas en la publicación esta que fue generada por la Fuerza Aérea Argentina Es que estos helicópteros, así como pasó la vez anterior Este en invierno, supuestamente estarán nuevamente pasándolas allá en Marambio Comúnmente, cuando estaban los helicópteros rusos Al finalizarse la campaña antártica de verano Estos helicópteros se traían nuevamente al continente por medio de los Hércules O sea que si están hablando Que quedarán ahí en el continente Quiere decir que las tareas de recuperación de los helicópteros rusos va atrasada Recordemos que se había hablado tiempo atrás de que estaban casi finalizándolas Pero si están diciendo estas cosas Quiere decir que el trabajo viene bastante atrasado Por último, quisiera aprovechar para responder a un pedido Y mandarle un saludo a Alan Martín Altamira ¡Suscríbete al canal!